Vamos por la gaseosa. ¡Mira! ¿Viste eso? ¡Guau! ¡Qué figura! ¡Y con taparrosca! ¡Sí, sí! ¡Además es de vidrio! ¡No! Lo mejor es el precio. Lástima que solo tiene 8 onzas. ¡Ay! Es que es tan pequeñita. ¿Qué? ¡Pequeña Dios! Nueva Postobón Super 10 no retornable. Todo lo bueno de la 8 onzas con 25% más de contenido por solo 800 pesos. Con Postobón, Colombiana, Pepsi, 7up, Tomas más, pagas menos.